Tu horóscopo personal de hoy domingo, Aries, lo más importante para ti es cultivar, fortalecer, reafirmar tus relaciones en tu lugar de trabajo, te gusta rodearte de personas en quienes puedas confiar, que cooperen contigo, que se lleven bien contigo, un romance, es posible con alguno de tus compañeros, tu salud y tu dieta son importantes para que puedas disfrutar de lo que más te gusta, tu afirmación para este fin de semana, declaro la paz y la armonía en mí y con todo lo que me rodea, tus números de suerte son el 10, el 34 y el 7, Tauro, la luna y Venus en tu casa quinta son la combinación perfecta para despertar en ti la llama del amor, de la pasión, tu creatividad también se exalta como nunca antes, si no tienes pareja, Cupido te persigue donde quiera que te encuentres, si ya la tienes disfrutará de toda la pasión y toda la atracción que exista entre los dos, su afirmación para este día, el amor da sentido a mi vida y tus números de suerte son el 22, el 8 y el 26, Géminis, ciertos recuerdos de tu infancia regresan a tu presente para resolver o llenar una necesidad de compartir con aquellos seres que tú amas, especialmente si son del sexo femenino, Venus despierta en ti el deseo de rodearte con la persona bella, todo lo que tenga que ver con decoración, jardinería, restauración del hogar, estará excelentemente aspectado para ti, tu afirmación para este día, Dios nos regala todo lo que necesitamos para crear un mundo hermoso, tus números de suerte son el 15, el 23 y el 18, Cáncer, este es el mejor momento para comunicar el amor que tú sientes por tu familia o por aquello que te han tratado como si fueses parte de tu familia, tomar un recurso o recomenzar cursos que yo no hayas terminado, es aconsejable ahora para ti, recuérdalo bien, Venus despierta tu creatividad artística y te invita a disfrutar de un viaje de placer, de algo importante para ti, deja la timidez, llámala, tu afirmación para hoy, estoy dispuesta a progresar, aprender, amar y tus números de suerte son el 11, el 24 y el 30, Leo, mucho control cuando salgas de compra, ya que Venus te empuja a gastar en artículos lujosos y en cosas que tú no necesitas, pero que te atraen por tu naturaleza, por tu belleza, sabes, destacar tu habilidad para ganar dinero, de tu asociación con personas de negocios, de algún familiar, la venta de propiedad o todo lo que tenga que ver con artículos para la belleza y el bienestar de la mujer, serán exitoso para ti, tu afirmación para hoy, soy parte del progreso positivo del universo, tus números de suerte son el 14, el 17 y el 24, Virgo, Venus te visita en tu primera casa y se luce llenándote de amor, de dulzura, de compasión con aquellos que necesitan destacar tus encantos físicos y tus dotes artísticos, si tú lo tienes, mucho cuidado con caer en las redes de lo prohibido o lo oculto, piensa en las consecuencias que tus actos pueden tener y a quien puede hacer sufrir mucho, tu afirmación para hoy, hoy, soy responsable por mi futuro y mi bienestar, tus números de suerte son el 7, el 30 y el 29, Libra, sensitiva, receptiva, intuitiva, son los atributos que se enfatizan en ti en estos días, es preferible que pases un tiempo en meditación, en contacto con tu subconsciente y que aproveches para fortalecer tu espiritualidad, tu imaginación es muy creativa, como percibes lo que sientes con los demás, eres buena para aconsejar y controlar a aquellos que lo necesitan, afirmación para hoy, soy un instrumento de Dios y tus números de suerte son el 7, el 1 y el 44, escorpión, tu intuición para escoger buenos y fieles amigos, está por todo lo alto, toda reunión o grupo que tu formes con fines de expandir tus contactos sociales, te abren nuevas oportunidades financieras, tu cooperación la das sin esperar recompensa, eres excelente compañera en las competencias y tu afirmación, mi amistad, es un regalo que ofrezco a quien lo necesite, y tus números de suerte son el 25, el 15 y el 9, Sagitario, si tu trabajo está conectado con el arte, con la cultura, este es el momento para brillar y mostrar tus talentos, tu diplomacia y tu magnetismo te llevan a tener éxitos, con el público que te escuche o disfrute de tu compañía, las negociaciones, las relaciones en el amor serán muy positiva y provechosa, tu afirmación para este día de hoy, mi vida está llena de éxito y sobre todo muchos logros, tus números de suerte son el 20, el 6 y el 15, Capricornio, si viajas en estos días, tus experiencias tienden a ser inolvidables, exponiéndote a conocer otras realidades que pueden cambiar tu manera de ver el mundo en general, eres una excelente maestra, si te lo propones, todo lo que tenga que ver con la religión, con la educación, se manifiesta en estos días, tu afirmación para este día, el que no conoce, ni aprende, nunca crece, tus números de suerte son el 18, el 23 y el 19, Acuario, Venus, intensifica todo lo que tenga que ver con tu lado erótico, pasional, te pondrás hoy, sexy, seductora, coqueta, despierta en ti las dudas y te pones celosa por cualquier cosa que haga tu pareja, la vida y la muerte, el principio y el final, son temas presentes en estos días, las circunstancias de una relación pueden cambiar y tu afirmación para este día, yo elijo sentirme bien y tus números de suerte son el 5, el 2 y el 27, Pisces, tu relación de pareja pasa por algún altos y bajos, pero si tú tienes paciencia y amor al final, todo volverá a su normalidad, Venus te ayuda a recuperar la armonía y también todo lo que tenga que ver con asuntos de amor, tienes mucha habilidad para tener un buen contacto, con ese alguien especial, úsalo a tu favor y tu afirmación para hoy, veo en mi interior un ser sabio, sobre todo muy amoroso, tus números de suerte son el 19, el 27 y el 22, recuerde que todos los días escuchar tu horóscopo personal en YouTube, búscame José Canalda, suscríbete y mañana otra vez aquí de nuevo tu horóscopo personal.